Seguramente has visto la foto de este niño en varios lugares de internet, entrevistas, documentales y demás y te preguntarás de quién se trata, pues se trata nada más y nada menos que de Robert Sandifer, también conocido como Yumi Un niño que se hizo miembro de una de las pandillas más peligrosas de Chicago y que a su corta edad de 11 años cometió un cruel asesinato lo que lo condujo a ser asesinado por sus propios amigos, también miembros de la pandilla La historia de este suceso es muy difícil de encontrar en español es por eso que me tomé la tarea de investigar sobre el caso y traerles a ustedes este video que ya algunos me habían pedido así que sin más preámbulos, comencemos Robert Sandifer llevó a la vida el 12 de marzo de 1983 Nacido en la ciudad de Chicago, se crió dentro de una zona azotada por la violencia entre bandas en el vecindario de Roslyn Fue apodado Yumi por su familia, ya que era un amante de las galletas con chispas de chocolate ya que por si no lo sabían, Yumi en español significa delicioso El pequeño Robert sufrió descuidos de su madre cuando apenas rondaba los 3 años de edad por lo cual el servicio de protección infantil se hizo cargo de él tras encontrarle quemaduras de cigarrillo en su cuerpo y moretones relacionados con golpes físicos su madre intentó culpar al padre del pequeño Robert pero era imposible ya que este estuvo ausente durante toda su vida, ya que estaba bajo prisión por cometer un grave delito poco tiempo después el servicio de protección infantil devolvió de regreso a Sandifer y sus hermanos a la familia esta vez se los entregarían a su abuela para que se hiciera cargo de ellos pero al parecer la vida en esa casa era peor, ya que su abuela estaba a cargo de casi todos sus nietos eran más de una decena de niños quienes vivían con ella la madre de Sandifer era una drogadicta y prostituta reconocida de su calle así que no le prestaría atención a su hijo por el lado que fuera la crianza de Robert sería un desastre no fue la mejor, por dicha razón desde temprana edad comenzó a andar en las calles de Chicago y a juntarse con personas dedicadas a lo ajeno nadie en su familia le prestaba atención, tampoco hubo nadie en que lo guiara por un buen camino a la edad de aproximadamente 8 años abandonó la escuela y se integró a una de las pandillas reconocidas del lugar, los Black Design Plus comenzó a robar autos y a cometer delitos muy graves todo bajo la orden de los miembros mayores de la pandilla hasta se hizo un tatuaje en su antebrazo que lo identificaba como miembro de ella en poco tiempo Robert ya había sido arrestado en más de 30 ocasiones por la policía incluyendo alrededor de 23 delitos graves al tratarse de él y ser muy reconocido en las calles como un niño muy peligroso la policía lo juzgaba como adulto así que era enviado a centros de prisión juveniles pero con la suerte de que siempre era devuelto a la casa de su abuela sabiendo que siempre que lo atrapaban volvería a ser dejado en libertad volvía a ser de las suyas, robar autos y reunirse con el resto de su pandilla la verdad es que Yumi era demasiado peligroso como para encerrarlo en un centro juvenil con demasiados niños fue así hasta que le llegó el peor y último de sus días el 28 de agosto de 1994 fue ordenado por uno de los miembros al mando de la pandilla que disparara contra otros jóvenes miembros de una pandilla rival se le entregó una pistola 9 milímetros y Yumi procedió a disparar contra sus rivales quienes se encontraban en una calle el resultado fueron dos heridos y una niña inocente de 14 años muerta que no tenía nada que ver con el tiroteo la niña que respondía al nombre de Shai Bondin se encontraba jugando con sus demás amigos en la calle y cuando sucedió el tiroteo fue impactada con una bala en la parte de atrás de su cabeza personas cercanas al lugar de los hechos vieron cuando Yumi disparó y salió corriendo del lugar Yumi la pasó huyendo durante 3 días escondiéndose en casas de sus vecinos y edificios abandonados mientras que la policía desplegó un operativo en busca de él mientras se encontraba escondido en la casa de uno de sus vecinos un líder de la pandilla ordenó que ejecutaran a Yumi por temor de que en el caso de que fuera atrapado los delatara a todos dos hermanos miembros de la pandilla Crack Hardway de 16 años y Derrick de 14 años fueron enviados para matar a Yumi así fue como a los 3 días de lo sucedido dieron con su paradero se acercaron a donde él se escondía y con la mentira de que lo llevarían a un lugar donde la policía no podía encontrarlo lo subieron a un auto lo llevaron bajo un túnel peatonal que se encontraba cerca de su propio vecindario y le pidieron que bajara del auto Crack Hardway le pidió que se arrodillara y cuando lo hizo procedió a dispararle a Yumi impactándolo con dos balas en la parte de atrás de su cabeza horas más tarde los hermanos Crack y Derrick fueron atrapados por la policía tras la información que dieron personas que presenciaron el asesinato de Yumi al día siguiente sus fotos aparecieron en la tele bueno solo la de Crack de 16 años su hermano Derrick dos años menor por lo tanto no se le podía publicar su foto policial así que se colocó una imagen descriptiva en la televisión mientras que los locutores daban la noticia sobre Yumi finalmente los hermanos fueron sentenciados como si fuesen adultos Crack quien fue el que disparó a Yumi y recibió 60 años de prisión mientras que su hermano Derrick recibió solo 45 ya que era quien conducía el auto en que transportaron a Yumi hasta el lugar de su asesinato la revista Time no duró mucho en colocar a Yumi en su portada de la edición del mes de septiembre de 1994 algo que regó mucho más la noticia y el caso sobre Yumi se conoció casi mundialmente hasta llegar aquí mi canal donde cada tema interesante que gusten saber les estaré contando y así termina esto Sandifer terminó muerto y los dos hermanos que condujeron hasta su muerte fueron enviados a prisión así que si quieren más videos como este si te gustó deja tu like suscríbete y comenta que te pareció nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!